Midiendo compatibilidades entre campos de datos intrínsecos. Se puede medir la compatibilidad de los campos de datos intrínsecos en relación a otras personas o entre dos o más personas. Así podremos ver las posibilidades de que una persona o empresa pueda llevar dos negocios distintos a la vez, el grado de compatibilidad de dos personas para relaciones de pareja, trabajo, deporte, etc. La compatibilidad entre los códigos de información intrínseca de dos o más sustancias, medicamentos, etc. Dependiendo del dispositivo radiónico se establecen parámetros numéricos que indican el grado de compatibilidad. Es interesante que este sistema es usado como información adicional por psicólogos, consultores, inversores y consejeros matrimoniales que comentan sobre lo acertado de estas lecturas y las aplicaciones que han encontrado al trabajar con ellas, ayudándoles a resolver situaciones diversas en menor tiempo y con mayor acierto. Entre las posibles aplicaciones de los dispositivos radiónicos podemos señalar además las siguientes. Analizar los campos de datos intrínsecos de una persona determinada para comprobar su compatibilidad y si son buenos para esa persona. Ver los campos de datos intrínsecos de alimento y compararlos con los de una persona determinada para ver si realmente son buenas opciones para ella. Selección de medicamentos y remedios naturales con respecto a personas y animales. Selección de nutrientes para plantas. Compatibilidad de colores para determinadas ubicaciones. Ver la incidencia de los colores sobre una persona para sanación u otros objetivos. Selección de productos cosméticos. Elección de joyería y complementos. Compatibilidad de ocupaciones y trabajos diversos con un sujeto específico. Selección de productos para representación. Selección de personas para trabajar juntas en una compañía. Elección de equipos para actividades deportivas. Selección de inversiones. Etcétera, etcétera. En relación con temas de bienestar personal señalaremos que aparatos como el AREX 3 Pro o el SE 5000 o 2000 que comentaremos en los capítulos relacionados integran información vibratoria para emitir campos de datos intrínsecos o ratios radiónicos relacionados con dolor y tratamiento del dolor. Parásitos. Síndrome premenstrual. Equilibrio de polaridad. Equilibrado para depresión. Drogas y problemas relacionados con su uso. Radiaciones diversas. Equilibrado de energía sexual. Fatiga y vitalidad. Problemas de piel. Jaquecas. Tratamiento antitabaco. Alcoholismo. Cándida. Toxinas en el agua. Equilibrado dental. Cargas electromagnéticas. Estrés. Intolerancias alimentarias. Longevidad. Equilibrado de órganos principales. Y un largo etcétera. En este campo como en otros, la creatividad del usuario determinará los usos que puede llevar a cabo empleando las mediciones. Es preciso recordar también que las medidas siempre tienen que ver con aspectos vibratorios y energías sutiles. No hablamos de parámetros físicos. Es preciso tener presente esto a la hora de utilizar la información en relación a alimentos o medicamentos. La opinión de los profesionales médicos es la que siempre prevalece legalmente en este sentido. Usos relacionados con objetos de uso diario, automóviles y otros aparatos. Hay personas que mejoran los limpiadores y o detergentes empleados en el hogar enviando ratios radiónicos determinados a esos productos. También a pinturas y revestimientos para que sean más duraderos. Existen listas de ratios con representaciones numéricas para tratar vibratoriamente cualquier objeto. Para protección del hogar, para mejorar el rendimiento de utensilios como cuchillas y cortadores, para hacer más duraderos los motores y un amplio abanico de aplicaciones diversas. Cuando se trabaja sobre un instrumento complejo con muchas partes, como pueda ser el motor de un automóvil, se puede dirigir el ratio radiónico al conjunto o a cada uno de sus componentes, así como a las ruedas, caja de cambios, suspensión, etc. Esta última opción parece funcionar mucho mejor. La experiencia demuestra que se puede alargar la vida de los instrumentos utilizados cuando se les envían los ratios radiónicos o campos de información intrínseca vibratoria relacionados con el mismo instrumento nuevo. Pero parece que hay un límite en la restauración vibratoria. Los objetos suelen duplicar su tiempo de uso en buen estado cuando reciben los ratios habiendo sido ya utilizados. Sin embargo, pueden cuadruplicar su tiempo normal de uso si la vibración correspondiente la reciben al principio de su vida útil, es decir, cuando comienzan a realizar la labor para la que fueron fabricados y pensados. Haga la prueba sobre ruedas, embragues, frenos, cuchillas de afeitar, ordenadores, herramientas, electrodomésticos, objetos de piel, ropa y cualquier otra cosa que se le ocurra. Esto no implica que debe de dejar de acudir al taller y seguir las indicaciones del fabricante a la hora de realizar las revisiones y el mantenimiento. Tome todo lo dicho aquí como experimental y sujeto a comprobación, pero esté atento o atenta al desgaste que será mucho menor si ha realizado bien la operación radiónica. Mencionaremos aparte la durabilidad del combustible. Muchos usuarios de dispositivos radiónicos informan de llegar a reducir el consumo entre un 10 y un 15 por ciento en los modelos de coches modernos. Para esto se puede emplear una fotografía del recipiente con el combustible a tratar y colocarla en un aparato de radiónica. Después se utilizan los ratios radiónicos apropiados relacionados con incrementar los kilómetros recorridos por litro de gasolina, mejorar la combustión del motor, incrementar el octanaje, etcétera, etcétera. Recuerde que no hay correspondencia física con los códigos de información intrínseca, pero sí una carga vibratoria correspondiente al mensaje que se transmite. Esta energía es la que parece aportar nuevas posibilidades a los materiales o líquidos. Es comprensible que lo que está leyendo le resulte difícil de creer, pero no es cuestión de aceptarlo, sino de comprobarlo personalmente. No olvide que puede adquirir un equipo de radiónica a prueba y experimentar sin correr riesgos. Si descubre que sirve para utilizarlo en su ámbito de interés, puede que encuentre una ventaja decisiva en este tipo de aparatos y en dedicar tiempo a experimentar nuevas posibilidades. Usos relacionados con la reparación de equipos diversos. Hay experiencias relacionadas con la búsqueda de averías en equipos donde las comprobaciones electrónicas habituales son difíciles y consumen mucho tiempo. Actualmente las reparaciones se suelen basar en la sustitución de placas completas de componentes, dado que son económicas. No obstante, hay personas que siguen precisando cambiar elementos unitarios y que utilizan los dispositivos radiónicos, señalando los diversos componentes que pueden estar averiados, preguntando mentalmente si existe algún problema sobre ese componente en particular. Cuando la respuesta es afirmativa, aprecian que la placa adherente se activa al pasar los dedos. Nos referimos aquí a la placa adherente del equipo radiónico. También se puede encontrar el componente averiado de cualquier aparato en una placa de circuito impreso realizando la misma operación empleada en la detección de objetos perdidos sobre un mapa. Diríjase a ese capítulo para más información. Ampliar el tiempo de caducidad de un alimento Se han realizado multitud de experimentos sobre alimentos con el objetivo de evitar que se estropeen, ampliando su periodo de consumo. La radiónica parece actuar muy bien en ese sentido. También se puede conseguir que los alimentos en general y las frutas y hortalizas en particular, luzcan durante más tiempo con un aspecto más atractivo para el consumidor, mostrando vitalidad y apariencia intactas. La ventaja es que no es necesario añadir más productos químicos o artificiales. Los dispositivos como el ARE X3 PRO, el SE5000 y el SE5-2000 cuentan con programas específicos para mejorar a nivel vibratorio los atributos y la salud de plantas, alimentos y terrenos. Incrementar el rendimiento deportivo Los que practican deporte regularmente conocen la sensación de estar en estado óptimo. Es un sentimiento de equilibrio, de fuerza centrada, de que todos los músculos implicados en la actividad trabajan armoniosamente y que la mente se mantiene serena. Hay muchos factores para que una persona que dedique tiempo a hacer ejercicio se sienta bien. Los deportistas profesionales vigilan su nutrición, estado muscular, descanso correcto, elasticidad, fuerza, potencia, equilibrio mental, fuerza de voluntad, motivación, etc. Si además es necesario trabajar en equipo, también se busca la coordinación entre los compañeros y el equilibrio de conjunto. Todo esto se puede mejorar utilizando aparatos de radiónica. Hay equipos olímpicos que emplean dispositivos radiónicos habitualmente desde hace años, al igual que deportistas de élite individuales o equipos de fútbol y baloncesto. Por ejemplo, el dispositivo SE5000 o el SE5-2000, además del ARE-X3 Pro, cuentan con programas extraordinarios para emitir códigos de información intrínseca que equilibran a nivel vibratorio músculos, órganos y sistemas. También actúan sobre los centros energéticos sutiles de chakras y canales de acupuntura. Por otra parte, se pueden emitir ratios y códigos de información intrínseca que equilibran la mente, mejorando las posibilidades de alcanzar niveles muy superiores de práctica deportiva, sobre todo cuando la competición es intensa y se necesita relajación y concentración óptimas. Los dispositivos radiónicos ARE-X3 también cuentan con pautas de pulsos especialmente concebidos para amantes del deporte. Además, es posible trabajar sobre el dolor y las molestias ocasionadas por el ejercicio y los atletas pueden recuperarse más rápidamente del esfuerzo. Introducir ratios y campos de datos intrínsecos en agua, líquidos o fragancias para diversos objetivos. Ya se ha comentado la posibilidad de incorporar información en forma de patrones sutiles a casi cualquier elemento. El agua es especialmente idónea para este fin. Se han expuesto los controvertidos experimentos del Dr. Emoto, además de otros investigadores al respecto. Experimentadores radiónicos también han utilizado las colonias con el objetivo de cargarlas con ratios o campos de datos intrínsecos relacionados con ideas positivas, de forma que la persona que utilice las fragancias pueda estar expuesta a las vibraciones inherentes a esas ideas. Utilizando microscopios de campo oscuro, se ha comprobado que es posible encontrar trazas o pequeñas formaciones cristalinas cuando se somete a un líquido a la transmisión de potencias homeopáticas o campos de datos intrínsecos con equipos radiónicos. Las fragancias contienen alcohol en cierta medida y los ratios y otra información quedan fijados con mayor intensidad, al igual que ocurre con muchos remedios homeopáticos. Puede cargar fragancias de forma especial para un ser amado o hacerlo con los ratios de patrones de conducta que usted quiera incorporar, a fin de tratar de acelerar la incorporación de los mismos en su propia persona. ¿Significa eso que esos patrones de conducta van a ser introducidos en nuestra mente como si fuese un programa informático? Por supuesto que no, pero la experiencia muestra que la persona quedará expuesta a la vibración inherente a esa información de forma prolongada. Es posible que se despierte naturalmente el interés por desarrollar el patrón al que se ha expuesto a través de energías sutiles o que si ya estaba presente, tienda a desarrollarlo con mayor esfuerzo y decisión. Recuerde que tratar de manipular a otros sin su consentimiento puede causar rechazo o como máximo una colaboración forzada que terminará pasando factura. Para ilustrar esto, imagine que trata de convencer a alguien de que las peñas de fútbol o alguna asociación deportiva son lo mejor que existe. Usted puede propiciar que esa persona conozca a miembros de las peñas, que salga con ellos, que comparta tiempo y compruebe que hay muchas personas agradables y valiosas allí, que asista a sus encuentros y que vaya a los partidos de fútbol u otro deporte al que pertenezca la asociación. Quizá consiga despertar el interés de la persona y que termine por estar a gusto en ese entorno, incluso que sea uno de los mejores fans de una peña futbolística o deportiva determinada. Pero si el sujeto tiene un fuerte rechazo natural o tiene muy claro que no le gusta ese determinado deporte ni nada que tenga que ver con esa actividad, difícilmente logrará nada por mucha insistencia que ponga o muchas artimañas que emplee. Lo más probable es que la persona vuelva a su estado inicial de interés una vez que usted finalice la presión psicológica que ejerce sobre ella. Las relaciones de pareja y la radiónica Muchos son los que preguntan especialmente sobre el terreno amoroso y la radiónica. ¿Se podría someter a alguien con un aparato de radiónica para que se enamore de una persona determinada? Volvemos a expresar lo ya comentado anteriormente. Es posible influir con cierta facilidad sobre personas desestructuradas o que están pasando por momentos complicados. Esto es así tanto a nivel consciente como utilizando energías de tipo sutil. No obstante, repetimos que si no hay un verdadero interés que emane naturalmente, la persona que se vea sometida desarrollará resistencia y hasta desdén paulatino por quien emplee la radiónica para motivos egoístas. Algunos experimentadores han comprobado cómo es posible emplear estos aparatos con éxito en este sentido, al igual que se podría hacer con la hipnosis o con otro tipo de artimañas psicológicas. Pero, a la larga, los resultados no son positivos en las relaciones que surgen de este modo. Es mucho más sano potenciar aspectos positivos en quien utiliza la radiónica de forma que esta persona sea mucho más atractiva para el sexo opuesto de forma natural. Utilice los códigos de información intrínseca de personas seductoras o fascinantes e incorpórelos vibratoriamente. Es posible que se despierten en usted intereses que le lleven a desarrollar una entidad cautivadora. Quizá empiece a percatarse de que hay aspectos en su carácter que necesitan ser revisados y mejorados. Puede que aprecie cómo comienza a mejorar a nivel comunicativo o que desarrolla habilidades sociales que antes no tenía o no le importaban. Resulta muy interesante observar un proceso de cambio originado por la radiónica. Tenga presente que alguien que presenta atractivo para el sexo opuesto es el resultado no sólo de un rostro o cuerpo agradable, sino de un conjunto de aspectos que configuran a una persona atractiva. Además, también se puede utilizar el dispositivo como una especie de antena emisora que amplifique las posibilidades de dar con la persona idónea. En un mundo con tantos millones de individuos, prácticamente cualquiera puede confiar en que haya alguien que se sienta atraído o atraída de forma natural hacia su persona. El asunto está en posibilitar el encuentro. Recuerde que el dispositivo radiónico actúa como un amplificador psíquico cuando se trata de hacer realidad deseos y también puede actuar como aparato emisor que emita una llamada hacia quien pueda ser una pareja adecuada. La experiencia de muchos usuarios en ese sentido es que las cosas parecen ir sucediéndose de forma que las circunstancias llevan a conocer a personas que encajan muy bien con las necesidades reales de quien realiza la, entre comillas, petición de contacto a través de estos dispositivos radiónicos. Ética y radiónica Hemos comentado que el ser humano tiene mecanismos de protección inconscientes, por lo que siempre debe de tener presente el libre albedrío de otros. Respete a los demás y céntrese en hacer las cosas de la mejor manera posible. Utilice la radiónica de forma constructiva y productiva. Potenciar, mejorar, promover y acelerar los cambios. Eso no tiene nada que ver con manipular, obligar, someter o forzar. La recompensa por hacer las cosas desde un punto de vista ético y positivo le resultará mucho más gratificante que intentar hacerlo con motivos malsanos o egoístas. ¿Por qué no ayudar a personas que tengan interés en una determinada materia a que puedan hacerlo mejor, más rápido y de una manera más hábil? Ayude a un músico a que toque mejor, a un deportista a que practique su deporte con mayor rendimiento, a un pintor a que plasme mejor su inspiración en un lienzo, a un escritor a que tenga mayor creatividad, a un orador a que se comunique mejor, a un empresario a que haga más negocio con patrones que impliquen servir mejor a los clientes, de la forma más eficiente o utilizando novedosos recursos en su empresa. La radiónica bien usada puede ser un instrumento de desarrollo excelente. Experimente y descubra cómo puede mejorar su vida y la de otras personas, pero hágalo siempre con el deseo de hacerlo con la motivación más elevada posible. Esa será su mayor recompensa.